Estilo y sabor Mira, mira, mira esa chinita Como me mira cuando le canto Con sus ojitos achinaditos Me está robando el corazón Me está robando el corazón Baila, 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 báilalo así Zapateadito, pero qué bonito Es todo este ritmo que a ti te gusta Para bailar, para gozar Para bailar, para gozar Mira la chinita Mira cómo baila Pero de qué manera Baila, baila, baila Con la jarana, con la alegría De Music Nica Producciones Internacional Y Producciones de Giro Sí, sí, sí Pura jarana, pura alegría Así Mira, mira, mira esa chinita Como me mira cuando le canto Con sus ojitos achinaditos Me está robando el corazón Me está robando el corazón Baila, 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 báilalo así Zapateadito, pero qué bonito Esto es ese ritmo que a ti te gusta Para bailar, para gozar Para bailar, para gozar Tú bailarás, yo cantaré Yo cantaré, tú bailarás Este es el ritmo que te gusta De los románticos del Perú Tú bailarás, yo cantaré Yo cantaré, tú bailarás Este es el ritmo que te gusta De los románticos del Perú Esa guitarrita Vamos Pulver Estapana Bailando Otra vez Así Gozando Bailando ¿Y con quién, chicas? ¿Con quién? ¡Ajá! ¡Leonardo! ¡Leonardo Álvarez! ¡El romántico! ¿Tú qué dices? ¡Cristina Peralta! ¡Nos vamos a Vilcazuamán! ¡Ay, escucho! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Pero con ganas! ¡Dale, dale, 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 dale duro! ¡Eso, eso! ¡Goza, goza, goza! ¡Baila, baila! ¡Con Leonardo, sí, señor! ¡Cintura! ¡Cintura, chicas, cintura! ¡Ya no hay cintura! ¡Eso que preocupa! ¡Y muévanse, muévanse, muévanse! ¡Muévanse, muévanse, muévanse! ¡Así, así! ¡Esa vueltecita! ¡Así, mi chinita! ¡Y nos vamos al norte del Perú! ¡Guamachuco! ¡Cajamarca! ¡Ucha!